Viendo por parte número 730, miren cómo lo bajan con cuidadito, como que si existiera el Triceratop en la actualidad, no pesaría toneladas si lo bajan ahí con cuidadito, porque obviamente es una persona disfrazada, y esto es parte de un spot publicitario para atraer a la gente a un parque de diversiones de dinosaurio llamado Moyo Semi Forest Park, que está allá en Indonesia. Sí, es un comercial, lo hicieron lo más realista posible y por eso viralizó.